¡Suscríbete! 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 ¡Mi nieta, saludito, nietita! ¡Suscríbete! 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 ¡Camilo Vítal, saludos, saludos! ¡Vamos! Jonathan Hinojosa Herrera ¡Saludos! Ahorita te saludamos a tu amiga Evelyn de León De la Anza de los Arcángeles González ¡Ya duerma! Apenas estamos empezando Apenas llegamos desde las seis de la mañana ¡Ya está, llegó la poli! ¡Pedrito, Pedrito! ¡Ando seco, Pedrito! ¿Ahora qué? Pues bueno González, Jerez ¡Eso es miuri! ¡Ya póngase a trabajar! ¡Ay, no me la está huevoneando! ¡Tócale, mijo! ¡Pedrito! ¡Pedrito, ando seco, Pedrito! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Auxilio, Pedrito! ¡Agua, agua, agua! ¡Yanaparga! ¡Nietititita! ¡Tócale, tatita! ¡José Antonio Lozano! ¡Saluditos! ¡Hasta saltillo! ¡A los buenos amigos de la danza guadalupana! ¡A los carinos! ¡Tócale, mijo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya no trabaja, hombre! ¡Y luego cuándo va a gastar todo el billetote que tiene! ¡Véngase, Pedrito! ¡González, véngase! ¡Vámonos con Morena! ¡Fuga, Morena! ¡Ando seco, Pedrito! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Como el lecho del río Nazas! ¡Vámonos con Morena! 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 Pascamole! Pascamole! ¡José Antonio Lozano! A ver cuando nos volvemos a ver... ¡Ay, no me sientes, Satanás! ¡Tócale, mijo! ¡Pedrito, Pedrito! ¡Repórtate, Pedrito! ¡Pedrito, Pedrito! ¡Pedrito, Pedrito! ¡Pedrito, Pedrito! José Antonio Lozano, vámonos pues, Fuga Saltillo, Camila Rodríguez, qué bonito, saluditos hasta Denver, al rato, al rato, al rato.